¿Qué tal amigos? Soy Roberto Valdivieso, integrante del Grupo Maciegas. Los estoy invitando especialmente para que los días 3, 4 y 5 de febrero nos acompañen en la cuarta edición de la Fiesta de la Sandía y la Forestación. El viernes 3 andaremos con Maciegas y otros compañeros del canto, pero la presencia de ustedes es fundamental para darle el brillo que esta fiesta se merece. Los espero todos. ¿Quieres empezar ya con nosotros? ¿Quieres cambiar de lugar?